¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡El brinque de esos cañones es un asco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Ey! ¡Nos derecedí! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Nena! ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Que dónde has metido mi super traje? A ver, apártense. Alguien tiene que enseñarme podales a esta batidora. ¡Soy síndrome! Este no es mi super traje. No te lo repito más, ¿dónde está mi super traje? ¡Allá vamos, cariño! ¿Lista, Violeta? ¡Ahora! ¡Agarraos que hay baches! ¡Ahora! ¿Estáis... estáis bien por ahí detrás? ¡Súper! ¡Cómo mola! ¡Répítelo! Voy a por él. ¡Niños, salí de la caravana! ¡Ella está verde! ¿Qué es eso? ¿La hora del dominguero? Esta es la última vez que voy por el tiempo durante el ataque de un robot gigante. ¿Podemos pelear contra el robot gigante contigo y con mamá? ¡Por fin! Sí, vais a venir con nosotros, pero solo para poder teneros vigilados. ¡Hijos, cuidado! Estos cacharros son peligrosos. Tranquilo, papá. Ya hemos peleado con ellos antes. Sí, papá. No estás a tarde. ¡Qué rápido crecer! ¡Mirad! ¡El suelo está súper eléctrico! ¿Qué hacemos, papá? Uno de nosotros tiene que cruzar y desactivar la electricidad. ¡Estupendo, Violeta! ¡Ten cuidado con el interruptor! ¡Feliz momento! ¡Otra vez! ¡Coño! ¡Oh! Vaya, eso no nos facilita las cosas ¡Vamos, cariño! ¡Juntos encontraremos otra forma de cruzar! Puede que haya algo en la calle que nos sirva, pero es demasiado alto para saltar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No os alejéis, pero no os acerquéis mucho. Tengo que apagar las llamas y traer a mamá hasta aquí. Estas cañerías me servirán. ¡Estamos con el agua al cuello! ¡Nadar otra vez no, por favor! ¡Suscríbete! 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 Hay que ir a por ese bicho. Intentemos trepar algún lugar elevado para ver hacia dónde se dirige. Oye, podemos usar esto para subir a esos tejados. Qué oportuno, ¿eh? No tan oportuno para el piloto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Cariño, ¿estás bien? Estoy bien. Sobreviví a un accidente diario, ¿te acuerdas? Hará falta algo más que una canica gigante para detener a Elastiel. Tú siempre fuiste la dura. Bueno, muy seguro no parece, pero no creo que tengamos alternativa. ¡Cuidado! ¡Creo que sabe que estamos aquí! Lo tenemos controlado. No perdáis la calentad. Cariño, tu vida. Contigo, pero sobre todo conmigo. Tranquila, Vi, no te preocupes. ¡No! 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 ¡Oh! Hoch starting! ¡No! ¡No! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Eso me salvará! Falta poco. Un poquito más alto y ya está. ¡Procordo! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Ya lo tienes, papá! Ha sido demasiado fácil. ¡Necesitamos otro plan! Y tenemos que pensarlo juntos en familias. No te incluye a ti, patrón. Eres de la familia. ¡Estupendo! ¡Agradezco el cumplido! ¿Podemos ponernos con esto? ¡Podemos pasarnos días peleando con estas cosas! ¡Tenemos que detener a ese monstruo! Pero hay una cosa capaz de amujerearlo. ¡Listo! ¡Hay que devolverle esta garra! ¡Estas cosas son casi tan prestas como da! ¡Hay que apagar las llantas para que podamos llegar allí! ¡Oído, cocina! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Necesitamos apagar las llamas ya, Pozono. ¿Te ocupas tú? Mira, eso me debía servir. Vale, ¿y ahora qué? Ahora, mi especialidad. No tenemos ladrillos suficientes. Niños, buscad más. ¡De acuerdo! ¡Ya puedes coger esa sección top! Ahora podremos llegar a ese ladrillo. ¡Suscríbete! 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 Oye, si te apretujas aquí, puedes derribar esa escalera para vos ¡Gracias, cariño! Pongamos esto donde podamos usarlo ¡Uf! ¡Por los pelos! Preparaos, voy a lanzarlo ¡No te lesiones la espalda! Venga Dash, date prisa Eso no será un problema ¡Viene el Zofiti! ¡No te lesiones la espalda! ¡Hola, papá! ¡Ha sido alucinante! ¡Bajad todos aquí! ¡Rápido! ¡Esto no pinta bien! ¡Raspo todo el mundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Hay que dar con la forma de detener los brazos ¿No crees que podrías congelarle los brazos atrás? Eh, cubo, cuidado, congelate ¿Cómo ha volado, prozono? No, 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 no Buen trabajo equipo, rápido, ahora que está despistado Lo mantendré así lo máximo que pueda, rápido ¡Agua! ¡Uno tengo! ¡Fijaos! ¡Hijo, es una dinamo! ¡Muy bien, Dash! ¡Muy bien, Dash! ¡Eso pinta bien! ¡Vamos, familia Parr! ¡Le está soltando! Voy a subir. Rematemos a este cacharro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganas! Pasaría la clandestinidad. Deberías pagar mejor a las canguros. ¡Ja, ja, ja, ja! Tendría que haberte contado lo del despido. Pero es que no quería preocuparte. ¿No querías preocuparme? Pues ahora estamos luchando por sobrevivir. Provócame cuanto quieras, pero estoy encantado de verte conmigo. ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! Gracias.